Bicampeón nacional con los alazanes de Granma y un palmarés inigualable en 16 series nacionales, próximo a cumplir 34 años de edad el 17 de junio, natural de Palmasoriano, con la influencia decisiva de su abuela Dulce María y su entrenador Julio Figueredo, Alfredo de Páines Rodríguez, haciendo trizas la teoría del biotipo, ha inscrito su nombre con letras de oro en el béisbol nacional e internacional. Seguimos con la mente positiva, seguimos entrenando fuerte y a menos gracias a ellos me recuperé la lesión. No hubo que llegar a ninguna intervención quirúrgica, solo fue tratamiento y muchos ejercicios para fortalecer la mano. Ya estoy muy bien, en excelentes condiciones. Estoy entrenando fuerte, bateando bastante, haciendo mis pesas normales, lo que siempre he hecho. Y nada, esperemos que este año se restablezca y volver de nuevo a la carga, a volver el boli y a ver si podemos tener la cuarta corona en Japón. Al pueblo que esperen más de mí, que no se impacienten, que todo va a pasar, que la serie nacional va a volver, todo va a volver a la normalidad pronto con el favor de Dios. Y nada, nosotros ir a cumplir con el deber que tenemos en Japón, tenemos que terminar este año. Y ya bueno, si volvemos, jugaremos la serie nacional, porque la serie nacional debe esperar un poquito, pero nada, estamos listos para todos. Que esperen y que nada, que se cuiden. Y que esperemos a favor de Dios que todo pase rápido. El caballo de los caballos, el inmenso Alfredo de Spines Rodríguez, hijo adoptivo de Bayamo Granma, se mantiene en casa. El sluger de la pelota cubana espera con ansias incorporarse a la liga profesional en Japón con su equipo Halcones del Sofán, con el que ha sido campeón por tres años consecutivos. Rafael Figueredo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.